Hola, hola cuponeras, bonito día. Me encuentro en la tienda de Dólar General. Les quiero mostrar más ofertas para poder aprovechar. Y bueno chicas, el día de hoy les quiero mostrar unas ofertas en algunos shampoos. Y bueno chicas, los primeros productos que les quiero mostrar son estos del DOP. Son unos shampoos, aquí dice que es un shampoo seco, dice Dry Shampoo. Y dice que se refresca sin agua, refresca el pelo sin agua y tiene un aroma a coco con lima dulce. Y para este otro pues es lo mismo, nada más que son dos diferentes aromas. Estos tienen el precio de $7 dólares, la verdad para esos tampoco les había mostrado alguna oferta alguna vez. Pero pues como ahorita podemos estar aprovechándolos a un buen precio, pues entonces vamos a estar, voy a estar compartiéndoles una oferta para esos. Y vamos a estar agregando la cantidad de uno. Voy a escanearlo, ahí se apagó el teléfono para mostrarles el precio y el cupón digital. Aquí está, precio de $7 dólares, cupón digital de $2 dólares en la compra de uno. Y miren aquí se van a ahorrar $2 dólares cuando compran dos selectos DOP, $3M. Ok, aparte de los dos dólares si compran otro pues se les va a estar, se les va a descontar dos dólares adicionales. Y para estos vamos a estar subiendo, ay se me apaga el teléfono, más bien lo apago sin querer. Vamos a estar subiendo el recibo, ahí bota y también nos van a estar dando $2 dólares de reembolso. Entonces tenemos $7, menos los $2 dólares del cupón digital, menos los $2 dólares del reembolso, nos quedaría por solamente $3 dólares. Ok, precio regular de $7 y ahorita podemos aprovecharlo por solamente $3 dólares. Otro shampoo que les quiero mostrar son los del Herbal Essences. Para estos tenemos reembolso ni bota, solo que estos tienen el precio de $7.30, pero hay unos en el área de liquidación. Voy a fijarme en el área de liquidación a ver si es que por ahí encuentro algunos y si es que califican para el reembolso. Ok, para que así los podamos pues agarrar un poco más económicos. Chicas, también quería comentarles que por ahí he estado viendo que va a haber nuevamente un evento de liquidación para el día viernes. Este viernes 9 de junio, nuevamente las cosas que tienen pues ya un pequeño descuento, van a estar con un extra 50% de descuento. Así que pues prepárense chicas para ese día porque vamos a tener nuevamente el evento de liquidación. Y miren por aquí están los shampoos que les comento. Estos tienen el precio pues de $4 dólares, están en liquidación. Los otros tienen el precio de $7 dólares, déjenme buscar a ver si es que hay otros. Y no, pues honestos, miren, esto tiene el precio de $6.55. Y para el día del evento de liquidación, si esos califican para el reembolso de iBOTA, pues los vamos a poder obtener todavía aún mucho más económicos. Si es que califica el reembolso, déjenme checar si califica. Si no, pues va a tocar llevar los otros grandes, solamente que los otros de precio regular, perdón. Solamente que para esos pues no tenemos cupón digital, ok. Déjenme checar si estos están, estos no están calificando, ok. Miren, estos no están calificando, si creí que estos más económicos no iban a calificar, porque estos nunca califican, igual para el cupón que nos ponen en la aplicación de dólar general, nunca aplica, déjenme checar estos otros de $6 dólares. Creo que estos sí están calificando estos de $6.55, tampoco. Ok, entonces nos va a tocar, me va a tocar mostrarles la oferta con los del precio regular, ok. Va a tocar entonces con eso, y pues ahí voy de regreso para atrás. Nada se pierde con intentar con estos otros más económicos. Así salimos de la duda si es que califican o no, y pues ya vimos que pues no, no está calificando. Y bueno chicas, pues para estos, si están calificando, estos que tienen el precio regular, voy a estar agregando un shampoo. Pueden llevar los dos, el reembolso se los van a dar por cada producto, entonces pueden llevar los dos, pero pues si solamente están necesitando shampoo, pueden llevar solamente el shampoo, o si están necesitando acondicionador, pueden llevar el acondicionador. Déjenme les muestro el reembolso. Es este de aquí, $3 de reembolso, límite es de $5, ok. Pueden llevar los que ustedes gusten. Ahora vamos a checar que este califique, pues sí califica, miren. Ahora déjenme mostrarles el precio. $7, ok. Precio regular de $7.30, ahorita está por $7.00, entonces $7.00 menos los $3.00 del reembolso, lo estaríamos obteniendo ahorita por solamente $4.00, ok. Precio regular de $7.30, ahorita lo podemos obtener por $4.00. Chicas, hay otra oferta buenísima que les quiero mostrar, es una para este producto de El Garnier. Este viene siendo como un limpiador, viene trabajando como una mascarilla. Esta tiene carbón y esta tiene el precio de $6.35, de hecho les quería mostrar la oferta oferta para un producto que quita el maquillaje. El producto que yo vi en la imagen del reembolso en Shopmium fue uno de estos, y de hecho les quería mostrar la oferta para uno de estos, que estos son, esta es un agua para remover el maquillaje, ok. Pero escaneé todos esos y pues no están calificando, entonces me di cuenta que el reembolso califica para esta, ok. Entonces voy a agregar una de estas. Y déjenme escanear para mostrarles el precio. Tiene el precio de $6.35 y tenemos un cupón de $2.00 de descuento en la compra de uno. Entonces $6.35 menos los $2.00 del cupón digital queda por $4.35 y como vamos a subir el recibo a Shopmium. Dejenme escanear, déjenme lo muevo un poquito porque no quiere, chicas. Le voy a poner ahí, a ver si ahí no le pega tanto la luz, no quiere, no quiere. Ahí está. La oferta no está disponible en Kroger, igual les dan $2.00 de reembolso. Y miren, son esos los que yo buscaba, pero está calificando también para este. Mientras, creo que porque es como producto del Garnier, pues está calificando, ok. Entonces, chicas, de esos $4.35, voy a descontar $2.00 de reembolso y nos quedaría por solamente $2.00 con $0.35, ok. Para quien le gusta utilizar. Esta se me hace un muy buen producto. Precio de $6.35. Ahorita lo podemos aprovechar por $2.00 con $0.35. Chicas, otro producto que les quiero mostrar, pero aquí en la tienda no hay. No lo pude encontrar. De hecho, aquí dice que, pues, no hay en la tienda ahorita. Esta es una de estas cremas de Louvre d'Air. Estas tienen el precio de $6.00, hay otras de $7.50. Ustedes van a estar buscando esta de $6.00, ok. Entonces, para esa tenemos un cupón digital de $2.00 de descuento en la compra de uno. $6.00 menos el cupón de $2.00, nos quedaría por $4.00. Y en Shopmium también nos están regresando $2.00, ok. Esta sí va a calificar, pues, tiene que ser la de 10 onzas o más. Entonces, chicas, ahí tenemos $2.00 también de reembolso. Lo voy a descontar y les quedaría por solamente $2.00, ok. Ya saben que a mí casi no me gusta mostrarles ofertas cuando, pues, no encuentro el producto y tengo que enseñárselos de esta manera por imagen. Pero como se me hizo muy buena la oferta, quiero que la aprovechen, ok. Para que, pues, no dejen pasar esta buenísima oferta. Quien sí las encuentre en sus tiendas. Si ustedes quieren agregarla de $7.50, también pueden agregarla. Nada más que, pues, esa les va a quedar un poquito más cara. Pero por esas $6.00, la vamos a poder estar sacando por solamente $4.00. Y bueno, cuponeras, pues, estas son las ofertas que les quería compartir el día de hoy. Esperando que, pues, ustedes también puedan aprovechar las ofertas que les comparto. Pueden aprovechar estas ofertas por el resto de la semana. O también pueden esperar para el día sábado. Y bueno, chicas, pues, yo las dejo y nos vemos en un próximo video. Bye.